Al final del pueblo de Villaviciosa, encontramos una senda de tierra. Tras una buena subida tenemos una zona de aparcamiento. Una vez atravesada la puerta no hay un camino claro, incluso hay una indicación que puede despistarnos. Simplemente buscando la cima, iniciamos la ascensión. Las únicas señales de camino que encontramos son unos hitos de piedra. Durante la subida encontraremos grandes piedras megalíticas con curiosas formas. Las únicas señales de camino que encontramos son unos hitos de piedra. Las únicas señales de camino que encontramos son unos hitos de piedra. Castro de Ulaca es un yacimiento arqueológico de origen betón, ubicado en las primeras estribaciones de la Sierra de la Paramera, en su vertiente norte, a unos 1500 metros de altitud. Cuenta con dos líneas de muralla, de unos 3 kilómetros de longitud, levantada en los siglos III y II a.C. Este doble amurallamiento evidencia la importancia del asentamiento que ocupó este Castro. La elección de Ulaca obedece a los recursos ganaderos, los recursos agrícolas y a su posición dominando perfectamente el valle de Ambles y dando vista al pico Zapatero. Un elemento significativo es el altar de sacrificios, uno de los mejores ejemplos conservados de la ritualidad prerrománica del interior. Los sacrificios eran tanto de animales como humanos. El altar se compone de una escalera de acceso a la parte alta, donde se hacía el sacrificio. Unos entalles escalonados interpretados como marcadores astronómicos. Unas concavidades circulares interconectadas en descendiente para facilitar el desbordamiento de sangre. Otro elemento curioso que encontramos es, un asauna ritual. Quizá utilizada para ritos iniciáticos guerreros, aunque también se habla de que pudiera ser un horno o una fragua. Las casas del poblado presentan plantas cuadradas y rectangulares con gruesos muros de piedra. Se han identificado unas 250 construcciones domésticas intramuros, y algunas más fuera de las murallas. Extramuros también encontramos una cantera de la que cortarían las piedras para sus construcciones. Hasta aquí nuestro destino de hoy. Hasta el próximo viaje destineros. ¡Gracias!